Hola chicos, miren, les voy a pedir un favor muy especial en el próximo video, les voy a colocar un link de una campaña GoFundMe para la mamá de mi querida, queridísima amiga Maya Lo que puedan donar, no importa si es poquito, si es mucho, lo que sea, la suma de los pequeños esfuerzos es lo que ayuda a lograr grandes cosas Entonces yo sé que entre todos podemos ayudar a la mamá de Maya Vamos saliendo a Panamá, ayer estuve todo el día haciendo maletas porque viajar con una bebé no es fácil, todo lo que te tienes que llevar Estoy agotada, no hay maquillaje que cubra el cansancio Esta pava, ¿qué tal? Nos vinimos morochas de camisa Yo no sé, yo creo que yo me voy a ver con un doctor al llegar, voy a buscar medicina alternativa, no sé Porque yo siento que he tenido el sistema inmunológico fatal No, no he salido como de la misma peste A mí me encanta Twitter, por ahí yo contesto, converso, me encanta Yo comencé en Twitter dando tips, pero ahora lo uso como para conversar, para contestarles Necesito que Twitter vuelva con más fuerza Porque por lo menos para contestarles a veces en Instagram es como más complicado porque se acumulan Pero en Twitter es muy fácil, uno va viendo, va contestando O por lo menos le doy corazoncito de retweet, o sea, me encanta la interacción que da Twitter No me agrada nada que ella esté durmiendo, nada Porque se está durmiendo ahorita en el avión Está viendo ahí unas comichitas Y se ríe Le pusieron eso en paso y está molesto Ella está comiendo tranquila sus uvas Y el abuelo estresado de que se vaya a ahogar Ella es una experta ya, comiendo Aquí está princesa fecha Lo que es que la gente sabe Pequeía El abuelo ¡Abril! ¡Ah! Agrega Entre el drumamine que me tome para las náuseas de los movimientos Y el vodka, o sea, estoy así como Ey, no quiero O sea, llevo uno Nada, tres traguitos Pero está fuerte, Jessica también está como Yo estoy drogada con el drama No sé si estoy despierta Si está en el mundo real Me lo preparé Con vodka De esta agua Aquina que es sin azúcar Y un chorrito nada más de jugo en aranja Pero un splash Pero nada, llevo nada Llevo tres traguitos, es el drama mine El culpable de mi trip ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya estamos listos Para el último bonche del año Súper cliché Esa frase, pero es cierta A lo que llegué a casa de Jessica Entonces tomo una mejor foto En su mega espejo de look Porque ya tiene el mejor espejo En el planeta Tierra Me lo quiero robar Bueno, me enmoñé Porque como nos vamos caminando Casa Jessica y el viento Y la humedad meto el pelo O sea, vamos a hacer lo posible Por preservar Muy difícil lograr una foto De nosotros tres En la que las tres estemos bien Está tratando de caminar Con sus zapatos y ese vestido Pero no fácil Anda con tu hermana Abril, ¿por dónde vas? Difícil, es una foto con las dos Vamos a empezar a comer Porque es que la comida formal Se sirve después del año nuevo Y yo tengo más hambre Que un piojo Un peluche ¡Uy! Mira lo que trajo Arturo ¡Mira lo que trajo Arturo! ¡Mira lo que trajo Arturo!